Saludos, avenidos, bien amigos y estamos en un nuevo vídeo de supervivencia por la historia Y bueno, ahora mismo os estaréis preguntando ¿Pero qué haces aquí en Egipto, chicos? Que no puede ser, si esta época ya la habíamos pasado Pues veréis, veréis, si me pongo aquí en mi cámara Estaba yo haciendo cositas, farmeando y tal Uno nuestra espadita para no gastar tanto Y bueno, estaba yo aquí con Aurelio y tal Recogiendo un poco de arcilla en el río Cuando de repente me he encontrado una cuevita Que yo sepa, en principio, esta cueva no la tenemos explorada ¿Y por qué? Pues porque no hay ni una torcha Más que nada Y bueno, ha sido una sorpresa Una curiosa sorpresa No sé si buena o mala Ya lo veremos Pero bueno La cuevita está aquí, ¿vale? Parece que está ahí escondida Hay un mojón encima Y las hierbas pues más o menos la tapan Se supone que hemos andado por aquí Y no la hemos visto En los lagos, no sé qué Y bueno, aquí hay ¿Vale? Que yo sepa no la hemos visto A lo mejor sí la hemos visto Pero no hemos entrado Suficientemente dentro Como para... Como para ver qué es lo que hay dentro ¿No? Valga la redundancia Entonces Me he dejado la madera yo ahí en la casita Tan feliz Yo tan feliz Y necesito algunas antorchas Porque ya veréis Lo que tiene Esta cuevita dentro Ya veréis Tengo la armadura Súper mal En breves Tenemos que hacernos más ¿Vale? He estado En la mina Estaba por esta zona Pues he aprovechado un poquito Ahí tenemos más arcilla Y ya iré recogiendo ¿Vale? No sé si A continuación el episodio Más tarde Pero bueno Ahora vamos al caso Tenemos aquí No sé qué es mejor Si ponerme el escudo O ponerme las antorchas Para ir más rápido Porque esto Tiene mucho peligro Y ya lo estáis viendo ahí Ahí está Si os ponéis De esqueletos ¿Vale? No sé que era de creepers Pero había... Antes había un creeper por ahí Y entonces me ha dado a mí Un mal rollo Eso es arcilla Eso es arcilla Perfecto Entonces vamos a ir Poquito a poco No me he traído el arco de fuego Pero corriendo Ahí está Perfecto No se ha oído nada Uy Qué suerte Y aquí tenemos Madre mía Impresionante Aquí quiero que tienen goteras En el spawner Pero bueno Es el mejor spawner Que podríamos tener Según tengo entendido Ya que podemos conseguir Polvo de hueso Y armaduras Arcos Plechas Vamos De todo La cara de zombie Pues bueno Lo que hay Un poquito de trigo Que no está mal Hierro Más huesitos Botín 2 Nada mal Nada mal Un cubito Y una etiqueta Que nunca viene mal ¿Vale? Para nuestra próxima mascota Y por cierto Si queréis Que le pongan algún nombrecito A nuestros perrillos Pues nada Aquí vamos a quitar el cofre también Ya aquí estamos Y bueno Ha sido Uy Perdón La del tirón Es que no sé A veces hay que usar El solucionador Ha sido Un muy buen hallazgo ¿Vale? Vamos a coger aquí Este hierro La piedra No la voy a llevar Porque total Tampoco nos Nos hace mucha falta Esa piedra Y si acabamos aquí Tenemos un poquito De Arcilla Que Nos viene Estupendamente Estupendamente Y para Para Mi casita Que Estoy a punto Ya de 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 A punto ¿Vale? Estaba haciendo Algún cálculo De cuánta Cuánto material Necesitamos Que Espero que no sea demasiado Porque Ya llevo Unos cuatro stacks O más De cuatro stacks Hechos Así que Espero que con eso Nos dé En el episodio Hacer Un montón de hierro Una torchita Vamos a ver Yo creo que Podemos ir Hago un corte ¿Vale? Y cuando esté En 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 mi casa Allí Bueno En Nuestro Proyecto De casa Romana O de villa Romana ¿Vale? Cuando llegue Allí Ya Continuamos Con el episodio Y Aquí Ya haremos La granja Ya sabéis Que podéis Dejar Pues Cosillas En los comentarios Para Yo que sé Sugerencias Mira se está poniendo El sol Vamos a dormir En nuestra casa De aquí Hay muchos Los pececitos Los pececitos No sé si se parecen O no se parecen Creo que no demasiado A los que van a poner En En vanilla Pero bueno Vamos a dormir Y Enseguida Volvemos Hasta ahora Y Bueno Bueno Ya estamos aquí Llegando A nuestra cita Ya veréis Que ahí hay Bastantes Cambios Pero bueno Ahí tengo Un cofresito ¿Vale? Vamos a dejar Las cosas Que acabamos de recoger Aquí Cocinándose Y Ese tipo de cosas ¿Vale? Vamos a hacer Con esto Hacemos la arcilla Y con la arcilla Luego La metemos al horno Y en el horno Ya se cocina ¿Vale? Vamos a hacer la mitad Y mitad Aquí A ver A ver Vale Que le da el shift Ven Conmigo Aurelio Ahí estamos Lo dejamos Al atadito Y Bueno Como veis Toda la cobblestone Esta ya la quitaremos Pero bueno Aquí veis El proceso De De lo que estamos Haciendo Materiales Voy a dejar Aquí el hierro Este Un poco más De arcilla Creo que viene Mal Porque vamos a utilizar Muchísima Muchísima Así que bueno Yo dejo aquí Algunos material Aquí he hecho Unas cuantas balas De heno ¿Vale? No os las gustéis Es que he estado Con los huertos Que hicimos En el episodio Anterior Que dan De sí Muchísimo Y Vamos Renta Que te digo yo Que Que nos van a salvar De un Apuro Que otro Vamos Aquí el pico Este Perfecto Yo creo que es suficiente Vale ¿Cuál es el tema Que queremos Aquí Tocar? Pues Aquí están Todos los material ¿Vale? He ido a recoger También Grabas Uy Aquí Grabas Y esas cosas Pero bueno Ahora mismo Lo que necesitamos Son estos materiales Que es Cuarzo Y Arcilla O terracota Terracota blanca ¿Vale? Está teñida Con Ariena de hueso Que Parece que nos va bien No Nos falta Ni nos sobra Así que bueno Vamos a comenzar Antes que nada Bueno Por aquí Podemos hacer muros ¿Vale? Más o menos He acotado Donde quiero que vaya Un muro Donde quiero que vaya Una zona abierta ¿Vale? Porque No todo va a ser Cerrado ¿No? Hay que hacer Una pequeña Plazoleta Así Por así decirlo Y Este bloque No se ve Entonces nos lo vamos a ahorrar ¿Vale? Si no se ve Un bloque Nos lo ahorramos Porque no estamos aquí Para tirar cohetes Y este tampoco Es necesario Que lo coloquemos De cuarzo Que está muy caro Hoy en día Ahí estamos Esto va a ser La columnata ¿No? Pues entonces Vamos a hacer columnas Como Como Dios manda ¿Cómo vamos a hacer las columnas? Así se hacen las columnas Vamos a hacer unas cuantas Ahí estamos Un par más Y Las otras Me parece que se hacían con Slabs Puede ser Sí Ahí está ¿Vale? Vamos a hacer un par de ellas Que ya veis que es muy sencillo Y no hay Mayor Dificultad En hacer esto Estos procesos No Vamos No son para nada Complicados Entonces dejamos aquí esto Uno Y encima otro Y ya tenemos una columnita Es chiquita Sí A ver La podía hacer de dos Porque A nivel Estético Puede quedar bien Así ¿No? Y aquí Ya va el Dintel Con toda la La ¿Cómo te digo yo? Bueno El piso Siguiente Ahí estamos ¿Vale? No son muy bonitas Que digamos Es lo que tiene el Minecraft Que es todo muy cuadrado Y bueno Los gráficos No son los mejores No No hay ningún problema Pero bueno Que sí que podían ser Más finitas Sí 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 Eso no lo voy a negar Yo Pueden ser súper finitas Así Tipo Con las Las Columnas Estas De De piedra Bueno No sé si me No El muro de piedra Murete de piedra Este Pues Sí Estaría bastante bien Que fuese Así De ese Grosor Esto no se ve Lo voy a poner así Por ni acaso Y vamos a hacer Unas cuantas más Porque creo que ya me ha quedado Sin Como esto se hace así Sin más Ahí está Unas cuantas El problema es que luego No las podemos deshacer Si me paso Entonces Prefiero no pasarme Siempre las podríamos utilizar Como adorno En otro sitio Eso Eso vamos Tenerlo Por seguro Pero Pero Bueno No sé Hay que Ahorrar un poquito Dentro de lo posible Estaría bien Me siguen rayando Como suenan Los hornos Porque Pienso que son esqueletos Y sí Llamadme Paranoico O lo que queráis Pero No me gusta mucho Ese clic clic Que hacen Uy Me ha parecido Ver un enderman Aquí De reojo O eran las Lorecillas Esas moladas Que he colocado ahí Para crear bonito Porque Si no ¿Dónde Queda la belleza? Aquí Aparte De las columnas Así que Bueno Seguimos aquí Seguimos quitando No quiero construirla Toda Porque si no Se os va a hacer Un poco peñazo Pero Si que Vayáis viendo Cuál es la idea De De la casa Aquí A matarme Yo A base De caídas A ver Esto Quitamos No sé si os gusta El suelo Como que he dado No me disgusta Pero No sé No me acaba de convencer No quiero hacer Mosaicos Porque Porque me puedo Quedar dos años Haciendo un mosaico Aquí Con los píxeles O no sé Y luego Las Los nuevos bloques Que hay No me convencen No No son muy De mi estilo Romano ¿Sabes? No sé si se ve A lo que me refiero Se me llaman Azulejos Me parece En español De España Y bueno No está mal Pero No No para esto Y se van a volver A acabar Las Las columnas Aquí Vamos a quitar esto Vale Que necesito Uno Dos Son Esto me da para Esta Vamos a ver Si Y ya lo hacemos Así Perfecto Son Tres De columna Y Unas cuantas más De Y diez Del otro A ver Tres de columna Tres Y Si Con esto da Seis No Con esto Creo que si Que nos da Ahí está Perfecto Arriba Arriba De golpe en golpe Me voy a cargar No sé si rompe la armadura Con los golpecitos Y estos Pero no Pero si es así Entonces me voy a quedar Sin la armadura Ahí está Aquí Uno Dos Arriba Arriba Ahí Es el parkour Madre mía Quitamos Las dos bases De piedra Y colgamos Perfecto 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 Ya va Tomando forma ¿No? Es decir Roma Esto Pinta bien Me han sobrado dos Pero bueno Ya los utilizaremos Que eso Nunca Va mal Vale Aquí Vamos a hacer El pocito Vale Esto es el pozo Pero no es el pozo Hasta que nos lo hagamos Hay dos formas De hacer un pozo Así O así ¿Cómo la vamos a hacer nosotros? O yo ¿Cómo la voy a hacer? Pues así Y quitamos el arriba Vale Si se cae No pasa Y aquí se puede poner Una trapdoor De lo que sea Vale Si estáis en la última versión Que hay trapdoors De colores Pues Se ponen trapdoors De colores Se pueden poner Unas vallitas Aquí Que ahora mismo No tenemos Para hacer Como un Vamos a ir Aquí A recoger Un poco de madera Tenemos que tener Por aquí Un poco de madera Y entonces Venimos aquí Vamos a hacer Hacemos una trapdoor ¿Veis? Hacemos una trapdoor Hacemos aquí esto Así Creo que es algo así Perfecto Y La podemos colocar Así ¿Vale? Hacemos esto aquí Y Y así Un poquito más Sería Para Recoger el cubo ¿No? Si venimos aquí Pues Supongo que llegamos No lo sé A lo mejor ya no llegamos A ver No Creo que ya no llegamos Voy a tener que Cambiar esto Pero bueno No pasa nada Ya lo arreglaremos Ya lo arreglaré En otro momento ¿Qué más podríamos hacer? Pues Colocar el muro Este Este murete Ahí Aquí Aquí iría Una esquina de cuarzo Ahí estamos ¿Vale? Y Quitamos esto También Bueno No es necesario Que coloquemos Así Todas las Todas las esquinas Porque Si no Perdemos Muchísimo cuarzo Pero Si que algún retoque Que otro No No viene mal Lo vamos a tener Así un poco más Aquí estamos Hemos gastado ya Un stack ¿Vale? Aquí lo veáis Un poco No hemos hecho Nada Del otro mundo Pero Pero Se gasta Se gasta Aquí Vamos a hacer Un poco más alto Así Aquí tenemos que Poner una puerta Vamos a utilizar Eso para Para la entrada Principal ¿Vale? Y bueno Ya Esto Esto está Ni que lado Ni que lado Ni que Otro lado Aquí vamos a hacer Una ventanica Así También Con su cuartito Los cuartos Pueden ser En escalera O en O en O en O en liso Vamos Esto debería ser así Tal vez No sé Ya le veré Yo hacer Una dinámica Aquí Seguramente Un slab En medio Las escaleras No son muy No son muy No son muy Baratas Que digamos Las escaleras Por eso Por eso prefiero Colocar Otros Otro tipo de bloques ¿Vale? Como el bloque entero Porque De cada seis bloques Nos dan cuatro escaleras Solo Entonces No es muy Rentable Aquí vamos a colocar Mira Para esto Nos van a servir Esto ¿Vale? Uy Así Vamos a Hacer alguna Columnita Más Vale Esto sería Como un porchecito Así Chiquito Y lo Haríamos Con Madera Esto era El slab ¿Verdad? Sí Bueno Ya Ah Es que Estoy a veces Me 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 No sé Ya Veré Cómo Lo Hago Un momento Vamos a Tapar Esto Vale Aquí Cerramos Esto Puertita Para entrar Y salir Aquí Me voy a Me voy a morir De hambre Tengo que Poner Un poquito Y Y Bueno Ya no Vamos a hacer Mucho más Episodio Porque Si no Se me va a Alargar Esto Aquí La Vida Vamos a Tapar Este Muro Y Bueno Ya sabéis Espero que Os haya Gustado Esto Si No Pues Nada Dejadme En los Comentarios Alguna Sugerencia Porque Si no No Podré Saberlo Así que Bueno Eso Espero Ya Tendréis En el Canal Cuando Cuando Hayáis Visto Todavía Me Quedan Bastante Arcilla Pero Bueno Seguiremos Con Nuestras Paredes No sé si Se nos Sale La La El Césped Así De forma Natural O O Que Pero bueno Y Bueno Ya Nos Cambiaremos De casa Porque Tengo Ahí La Cama Que No Puede Ser Esto De dormir En la Calle Tenemos Que Empezar A dormir En casa Como Dios Manda Y Bueno Ya la Tenemos Casi Hecha Ya Esto Ya Parece Romano Del To Del To Ahí está Un poquito Más de Cuarzo Así que No Nos va a Hacer Falta A lo mejor No tanta arcilla Pero si Cuarzo Que Que Madre mía Como Consume Esto Como Consume Y bueno Por aquí Hay más paredes Voy a hacer un poco La base De las paredes Así Ya que Estamos Con Todo Esto Pues vamos A A tapar Esto Ahí está Ya haremos Las ventanitas Pertinentes Perfecto Y tenemos Una pedazo De sala Que podemos Hacer Yo que sé No sé Podéis darme Ideas Ya sabéis Ese tipo De cosas Que os digo Yo Que me podéis Dejar En los comentarios Pues Pues eso Y nada Hasta aquí Este vídeo Ya sabéis Que podéis ver Los anteriores En el canal Que están Todos subidos Y Y nada Pues eso Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Oh Ya me he quedado Sin arcilla Ala Adiós Adiós